Televisa presenta Soy distinta y yo No soy de nadie No tengo rebeño Yo sé que me critican Sé cosas que me odian En día les corroben Mi vida desagobiada ¿Por qué será? Que yo no tengo la culpa Mis circunstancias Me disustan Mi Vencido Es el que yo Vencido Es el que yo El hijo Para mí ¿A quién Me importa lo que yo haga? ¿A quién Me importa lo que yo diga? Yo soy así Y así te iré Nunca cambiaré ¿A quién Me importa lo que yo haga? ¿A quién Me importa lo que yo diga? Yo soy así Y así te iré Nunca cambiaré ¿A quién No importa lo que yo diga? No importa lo que yo diga Quizás la culpa es mía Conocen la norma Ya tenemos que adoptarte Para cambiar la hora Cuando en el alma De mis posiciones A la presión de mis posiciones ¿A quién Me importa lo que yo diga? ¿A quién Me importa lo que yo diga? Yo soy así Y así te iré Nunca cambiaré ¿A quién Me importa lo que yo diga? ¿A quién Me importa lo que yo diga? Yo soy así Y así te iré Nunca cambiaré Yo soy así Y así te iré Y así te iré Sí te iré Y así te iré Use así y te iré Y yo reparo de todo lo que en el brazo te haré. Precura caminarme ya, como la del mar. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás conmigo, que te alejes quizás, me dominará la sensación. De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca de ti, sin poder resistir. Precura lo que te haces más, y no te paro de todo lo que en el brazo te haré. Precura tu parte de ti, y te aseguro que me hundo en ti. Precura caminarme ya, como la del mar. Precura lo que te haces más, y no te arrepantir de todo lo que en el brazo te haré. Como la del mar. ¡Qué, ese es una actitud! Precura te pase de ti, y te aseguro que me hundo en ti. Precura lo que me hundo en ti y no sabe lo que te perderá. Precura caminarme ya, como la del ajo te atribuirá. ¡Se haces más, y no te paro de fundamentals! Ufff... No, Zoom es una empresa privada, no te has cuidado. Procura que me llaman si no reparo lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirar ni más, si no sabes lo que te perderás. Es un dilema de que tú y yo podremos escapar. Procura mujer y te aseguro que me hundo en ti. Procura, no sé. Mi corazón se acelera, mi vida te llega. Sabes que hay un luna llena, quizás el en el mismo mundo, a todos mis brazos, a todos mis brazos. ¿Alguien que va a ir en prisión de aire? ¿Qué? Espectos de... ¡Bueno! Bueno, hay, bueno. ¡Uy! ¿Papé ahí? Bueno, con el hecho. A ver. ¿Esta es la que estábamos? No estoy muriendo, muriendo tormenta, agonizando, muy lento y muy fuerte. Mi vida devuelve mi fantasía, mi hora de vivir la vida, devuélveme el aire. Camino mío, sin que yo me de todo sigo, hay hijos que las noches no saben, puro dolor. Es que Anyia me de todo esto, de maravilla, que no me ha afectado todo de tu partida, pero con mi derro no se tapa el sol, estoy muriendo, muriendofeedante. Amorizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mi gana de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Estaba en tu laberinto y las noches me salen a puro dolor ¡Viva! 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 Devuélveme mi fantasías Mi gana de vivir la vida Ya, no lo toro, ya no lo toro. No lo toro. Lo toro, ya no lo toro. ¡Vamos, vamos!